¿Padeces de hongos en las uñas de tus pies y no has encontrado la solución a este problema antiestético? En esta oportunidad te traigo una receta que eliminará para siempre estos molestos hongos con una pasta a base de ajo sin limón. Mira todo el video, no te lo pierdas. Suscríbete y dale click a la campanita. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pela 6 dientes de ajo. El ajo contiene poderosas propiedades antimicrobianas y antimicóticas que queman y eliminan los hongos de las uñas de los pies al instante. Luego con la ayuda de un rallador frotas cada uno de los ajos hasta obtener una pasta fácil de manipular en nuestro tratamiento. Después a esta mezcla le agregas 2 cucharaditas de sal. Este mineral contiene potentes sustancias desinfectantes y cicatrizantes. A continuación vierte el zumo de medio limón. Este cítrico es un anti-hongo por excelencia. Por sus propiedades antimicóticas y desinfectantes. Mezcla bien la pasta y alistas 2 pedazos de plástico para que se pueda aplicar directamente en la uña dañada con los hongos. Y listo ya puedes aplicar esta pasta en la uña con hongos. Lo dejas así solo por 10 minutos. Pasado ese tiempo te enjuagas con agua y seguirás este tratamiento en tan solo 3 días. Y dile adiós a estos molestos y antiestéticos hongos de tus pies. No te olvides de escribirme en los comentarios como te ha ido con el tratamiento. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.